¡Echa, rey, roce! La mascarilla, la mano de mano, si no hay favor, le diga que el estivo hermano. Más de distancia, es importante, que cuenta las tres cosas solo de un instante. Abre la puerta que nos vamos, pa' que creo, que con la persona eres bueno para lo mismo. Se viene la mascarilla, lo dijo Illa, la mascarilla. La patela, la limpia, lo dijo Illa, la nariz guía. Y es la verdad que no lo puedo estar aquí, no es muy mejor que va a vender y va a pedir. Que no nos quieren que no vamos a ir, que no nos envían a chacrático de mar. Y ya perdonamos el amor, no nos cuide el amor. De fe de la sección, no lo va a ganar. La fe de la sección, la necesidad, la opción, 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 la opción. ¡Echa! La patela, la limpia, lo dijo Illa, la nariz guía. Y es la verdad que no lo puedo estar aquí, no es muy mejor que va a vender y va a pedir. Que no nos quieren que no vamos a ir, que no nos envían a chacrático de mar. Y ya perdonamos el amor, no nos cuide el amor. De fe de la sección, la opción, la opción, la opción, la opción, la opción, la opción. Ponte bien la mascarilla, la mascarilla, la patela a la narizilla, la narizilla.